hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice indique el tipo de efecto de la demanda del gráfico adjunto y nos dice se enfoca en el valor adicional que se ofrece a un producto o servicio que sirve para marcar una diferencia con respecto a la competencia un ejemplo starbucks y allí tenemos justamente la imagen de un coffee shop y ahí está pues la iluminación etcétera bueno nosotros debemos recordar que normalmente la demanda de un producto se podría explicar a través de la ley de la demanda donde a un precio mayor el consumidor demanda una cantidad menor y a un precio menor el consumidor demanda una cantidad mayor normalmente esa es la demanda y para poder ser considerados demanda de un producto debemos de qué cosa debemos de haber planificado la compra debemos de desear el producto y debemos tener los recursos para poderlo comprar a veces la demanda de un producto que obedece a ciertos efectos y estos efectos se ven más que todo en el tema del marketing aquí cuando el valor adicional que ofrece el producto sirve para marcar la diferencia respecto a la competencia estamos hablando de una demanda por valor único si allí lo que estamos haciendo es hablar de una demanda por valor único que es una demanda por valor único cuando el producto o servicio vamos a escribir cuando el producto o servicio tiene alguna característica única entre las alternativas entre las alternativas del mercado y ello genera la demanda por ejemplo el ejemplo que nos menciona aquí es starbucks por ejemplo muchas empresas venden café no la venta del café no es algo novedoso es algo que siempre ha existido en realidad pero porque starbucks tiene una demanda mayor que las demás empresas o porque parece por lo menos tener una demanda mayor no es por su café es en realidad por la experiencia los locales de esta marca suelen tener un ambiente muy tranquilo muy cómodo entre comillas inspirador tengo entendido que muchas personas que escriben o que trabajan o que tienen que hacer algún documento prefieren ir a un starbucks por el ambiente entonces allí lo que te están vendiendo más que el café es el valor único de la experiencia que uno tiene dentro de sus locales allí la demanda no porque el precio de un café de esta marca es mucho más alto que el de otras allí la demanda no se debe al precio del producto ni siquiera creo a la calidad del café la demanda se debe a la experiencia que la marca da dentro de sus locales a la calidad de la atención de sus trabajadores a la variedad de productos que tienen a la innovación que siempre están mostrando mientras que en otras cafeterías encontramos siempre los mismos productos en esta marca en starbucks por ejemplo con cada temporada o con cada fecha importante los productos y servicios ofrecidos van cambiando además de mantener los anteriores tiene una amplia gama de medios de pago tiene buenos locales tiene seguridad etcétera entonces allí hay un valor allí existe un valor único que permite la demanda bien otros ejemplos no podríamos mencionar pues ciertas marcas de ropa que a pesar que su precio sea elevado en comparación a sus competidores la gente lo sigue comprando y por qué lo seguiría comprando porque de igual forma tienen un valor único hay algo muy característico en estos productos o servicios lo que fomenta la demanda aunque el precio sea alto cierta marca de celulares de alta calidad por ejemplo los iphones tienen un precio muy alto y por qué la gente lo sigue comprando a pesar de su elevado precio por el valor único que ofrecen no hay una innovación hay una calidad hay una distinción que ofrece este producto que los demás competidores no lo ofrecen bien espero que la pregunta que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias.